en silencio entre mi milis ahora empiezan a entrar mi milis stopper empiecen a entrar entre stopper empiecen a entrar de stopper conmigo en 5 y 4 3 2 1 al sureste 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 dale dale daño ahora me vacían su web sur web sur web sur web ok pero bueno está listo métase 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 en mi milis mili stopper y esto rango se me quedan afuera rango se quedan afuera adentro ok holden holden metasen ahora métese en ahora conmigo al norte métase 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 al norte al norte conmigo sigue avanzando al sureste al al este al este al este en 5 segundos puche al este en 5 4 ahora norte defensa 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 full defensa full de facturado cuando un poquito por actitud la furia por notar contra el fiery chip oStepmember al ל�aux lieund éste listo oel dejó dejó de a holdea a holdea�h le動 éste viene a entrar empiezan a entrar nuevamente empiezan a entrar por mi misión atento empiezan a entrar a el sureste pases en el sureste tipos ilust Situation avanza avanza entre empiezan a entrar que está roto empieza de contratar juntos y f моментa firma tiempo conmigo en 5 segundos en 4321 Uno, ahora, rápido, al este, al este, al este, dale, daño, chicos, daño, ok Empiecen a brolear al norte, empiecen a brolear mis tanques, mis tanques, rápido Brolear, ya están cuatro, están cuatro, están cuatro, están rápido Bien, bien, adelante, perfecto Brolear, ahora, atentos los defensivos, atentos que van a gollear Tienen mi golpe, golpear, 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 golpear Está en el norte, 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 defensa, defensa, defensa Bien, 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 ahora sur-west, sur-west, sur-west Esto tiene que ser, sí Pego, 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 pego Están corriendo, ya están corriendo